A usted, ¿qué cosas le importan? Que mis padres que son grandes estén sanos, que mi hermano que está lejos también esté muy bien. Me importan mis bebés, me importaría que les dejáramos un mundo mejor. ¿Y sus ahorros le importan? Muchos me importan, sí, sí, por eso los tengo en Banco Río. Tengo un superplazo fijo ahí en el Banco Río. Llame a nuestro Centro Integral de Inversiones y tenga usted también el nuevo superplazo fijo interesante. Banco Río, más para usted.